Lo decíamos al comienzo del noticiero, ¿se vino una ola de calor? Se lo preguntamos a Nadia. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes. Y ahora sí, con alta presión atmosférica, muy poquitita nubosidad, viento que llega del sector norte, la máxima, alcanzará hoy aproximadamente en el orden de los 29 grados. Y el pronóstico extendido nos está anticipando que la temperatura va a mantener su marcha ascendente. Para el jueves 29, viernes 32, sábado 34 y el domingo probablemente 35. Y esta ola de calor se mantendrá en principio hasta el miércoles. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.